Es Raúl y Baby En sentimiento Que te tienes que marchar Y me vas a dejar Es lo único que dices Que te vas a otro lugar Y que tengo que olvidar Que un día fuimos felices Que fácil se te hace a ti Que todo termine aquí Tú no tienes sentimientos Si te di todo de mí Y ahora me dejas aquí Destruyéndome por dentro Ay no, 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 no puedo olvidarme de ti Porque te quise mucho Y sé que voy a sufrir Cuando llegue la noche La oscuridad me abrace Y tu sensación se nota Mi vida será un desastre Ay no, 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 no puedo olvidarme de ti Porque te quise mucho Y sé que voy a sufrir Cuando llegue la noche La oscuridad me abrace Y tu sensación se nota Y tu sensación se nota Mi vida será un desastre I wish I could But I still love you Y aquí sigo sin entender Cómo te pude perder Cómo te pude perder Si yo te amé con locura Si yo navegué en tu piel Fui tu epicentro de placer De tu soledad la cura Pero debo aceptar Que todo tiene su final Y la vida es para siempre Si nuestro tiempo se acaba Si nuestro tiempo se acabó Con dolor te digo adiós Aunque me muera Vete Pero te vas consciente Que en mi mente vivirás Que más pa'lante vive gente No me importa nadie más Ay no, 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 no No puedo olvidarme de ti Porque te quise mucho Y sé que voy a sufrir Cuando llegue la noche La oscuridad me abrace Y tu sensación se nota Mi vida será un desastre Ay no, no, no No puedo olvidarme de ti Porque te quise mucho Y sé que voy a sufrir Cuando llegue la noche La oscuridad me abrace Y tu sensación se nota Mi vida será un desastre